Durante unos 22 días en las afueras de la Municipalidad de Pérez de León se publicó la lista de contribuyentes morosos. En ese momento había una lista que alcanzaba los 24 mil contribuyentes y al quitarla bajó a 22 mil personas. De acuerdo con el encargado del proceso de Hacienda Municipal, Alcides Arias, cuando se hizo por primera vez la publicación de la lista hubo mucha molestia en comparación con ahora. Estamos hablando de tres semanas y decidimos dejarlas para el periodo de la Semana Santa porque es una bonita oportunidad, alguna gente que andaba aquí en el centro que no había podido buscar su nombre en la lista lo pudiera hacer, no tanto solamente el nombre propio sino de algún familiar, de algún conocido y seguimos en la línea de que es un esfuerzo más, no es el único esfuerzo ni es que por sí mismo va a tener un impacto tan severo en la disminución del pendiente sino que es parte de otros esfuerzos que se vienen haciendo como son los avisos preventivos, los cobros que se hacen llegar por la vía administrativa, los avisos de precobro judicial. El funcionario indicó que no todas las personas pagan por la publicación de esta lista pero es una de las maneras que optan para que se acerquen a las cajas. De los recursos se logró recuperar una gran parte. Con una precisión absoluta cuántas de las personas pagan, a pesar de que sí le realizamos algunas consultas a las personas que llegan acá a hacer el pago, si se dieron cuenta, ellos mismos hacen los comentarios pero también hay que tomar en cuenta que existen otros recaudadores como son los bancos y algunas cooperativas por internet pero sí las estimaciones que hemos hecho es que de la recaudación cercana a los 90 millones que se dio en este periodo más o menos estamos hablando de que un 60% tiene que ver con las listas, estaríamos hablando ahí de poco más de 50 millones que se traducen en un ingreso que de alguna u otra forma tienen que ver con la lista. Indicó que es importante que los contribuyentes paguen lo adeudado para emitir esos recursos en proyectos. En la municipalidad esperan continuar publicando esta lista. Claro que esto es un esfuerzo que no se hace tan frecuentemente porque la gente se va, diríamos, un poco inmunizando ante estas cosas. Si recordamos la primera vez que se hizo causó todo un revuelo, la gente incluso se mostró bastante molesta, hubo algunos improperios, hubo alguna gente que llegaba y rompía la lista o la rayaba. Se ha ido dando un cambio importante en la posición, la gente sí se preocupa. Habrá algunas personas indudablemente a las que no les preocupa estar en esa lista, no les preocupa estar morosos, no les preocupa estar obstaculizando el desarrollo en el cantón, ni estar privando a la municipalidad de los recursos para poder invertir en obras y para seguir haciendo su proyección. Si las personas no pagan y su cuenta pasa a cobro judicial, aparte del monto pendiente, tienen que cancelar los 50 mil colones por gasto del abogado.